Si estás pensando en empezar a trabajar como consultora de belleza de Mary Kay, en este vídeo te cuento si merece la pena el sueldo que se gana trabajando en Mary Kay y todos los pros y contras. Así que, ¡empezamos! Con este vídeo te quiero contar mi experiencia sincera trabajando como consultora de Mary Kay por si te puede ayudar en tu decisión de formar parte de la compañía o no. Toda la información la tienes en loquenadietecuenta.net Vale, empecé como consultora de Mary Kay después de probar sus productos en una clase del cuidado de la piel. La verdad es que me enamoró su cosmética de alta gama y sobre todo su filosofía de vida que creo que muchas de sus consultoras, por cierto, no practican. La de trata a los demás como te gustaría ser tratada. Vale, antes de contarte mi experiencia completa con Mary Kay, por si no sabes de qué va el tema, te pongo un antecedente. Mary Kay es una multinacional que comercializa cosmética y maquillaje. Fue fundada por Mary Kay Ash, que fue una mujer, una gran visionaria en su tiempo. Esta mujer cuando se jubiló, juntó todos sus ahorros y decidió crear esta empresa para dar a las mujeres oportunidades que en su época no tenían. Oportunidades de desarrollar una carrera profesional en la empresa. Aunque las trabajadoras de Mary Kay repiten y repiten hasta la saciedad que ellas no son vendedoras sino consultoras, en realidad trabajar en Mary Kay se basa en la venta de maquillaje y cosmético de alta gama por catálogo. Aunque sí es cierto que ofrece muchas más ventajas como formación presencial, no solo de productos sino también de ventas y se enfoca mucho en el crecimiento personal. Decir a su favor que la multinacional Mary Kay está muy concienciada con problemas sociales y hace muchas donaciones a causas benéficas como el cáncer en mujer y niños. Antes de contarte mi experiencia trabajando como consultora en Mary Kay, quiero dejar bien claro que mi intención no es criticar para nada a la empresa, ya que muchos de sus tratamientos y cosméticos, aunque no todos, me parecen maravillosos. Y durante unos 3 años trabajando en Mary Kay, aprendí muchas cosas, tanto de cosmética como de crecimiento personal como de ventas. Pero bueno, lo que sí te voy a contar es mi experiencia con las partes buenas y las no tan buenas, lo que nadie te cuenta. Vale, para formar parte de la empresa Mary Kay, una consultora te tiene que dar de alta en el sistema como afiliada suya. Como ya te he explicado en otros artículos, en loquenadietecuenta.net, este tipo de compañías, digamos, multinivel o de networking, no hacen ningún tipo de contrato, por lo que no tienes sueldo fijo. Como se suele decir, vas a comisión. Si ganas, si vendes, ganas. Si no vendes, no ganas. Pero lo que es peor, muchas veces pierdes. Una vez que te dan de alta, tienes una clave para entrar en la web de Mary Kay, donde podrás hacer pedidos, descargarte folletos, consultar las características de cada producto y ver las formaciones. La verdad es que la página web de Mary Kay está muy currada. Lo bueno de ser consultora Mary Kay es que tienes formación presencial, donde conoces a personas con similares intereses que los tuyos, con las que congenias muy rápido. Las formaciones presenciales, también tienes mucha formación online, eso es verdad, no son exclusivamente teóricas, sino también prácticas. Te explican características de productos, aprendes a utilizar cada tratamiento según el tipo de piel, incluso aplicar el maquillaje. Además, te enseñan estrategias de venta, motivación y lo que me parece más importante, de crecimiento personal. En mi caso, acabé enganchada a Mary Kay, hasta me compré el libro de Mary Kay Ash, que de verdad es muy interesante, más que por el tema de la cosmética y maquillaje, por sus principios y valores. Otra parte buena es que la mayoría de los productos de Mary Kay, del cuidado de la piel, son muy buenos y efectivos, sobre todo el conocido sed milagroso y la crema extramoliente. Pero ahora vamos con lo malo, lo que nadie te cuenta. Las partes negativas de trabajar en Mary Kay. Primero, vender en Mary Kay no se reduce exclusivamente a enseñar un producto como abón o riflame. Lo que caracteriza a las consultoras de Mary Kay son sus clases del cuidado de la piel. Es decir, consiste en hacer una sesión donde enseñas una rutina de tratamiento con los productos estrella de la compañía y que la posible cliente los pruebe para que vea sus beneficios y la forma de aplicación. La finalidad de todo este rollo, lógicamente, es que la clienta compre los beneficios, lo cual me lleva al problema number one. Estas clases del cuidado de la piel las puedes dar en una oficina o en tu casa. Generalmente, cuando empiezas en Mary Kay no tienes ni oficina, ni despacho, ni nada de nada. Pero bueno, como tus primeros clientes son tus familiares y amigos, tampoco hay el mayor problema de que ellos vengan a tu casa para darle las clases del cuidado de la piel o tú a la suya. Pero los familiares y amigos se acaban y después de esto ya no te queda más remedio que buscar a clientes en la calle, en bares, en peluquerías, en redes sociales, amigos de amigos, hasta debajo de las piedras. Entonces, la cuestión es ¿dónde les puedes dar esa clase de cuidado de la piel a esa gente que no conoces? Porque no creo que te haga mucha gracia meterlos en tu casa. Está claro que necesitas un espacio. Y este espacio te lo proporciona tu reclutadora o la reclutadora de tu reclutadora. Es decir, la empresaria de Mary Kay que está arriba en el multinivel. Las empresarias comenzaron inicialmente como consultoras y poco a poco fueron haciendo equipo. Llega un momento en el que han extendido tanto que se pueden permitir alquilar una oficina con sus ganancias. Pero este espacio que comillas te dejan comillas en su oficina no es gratis. Es decir, o pagas una cuota mensual por usar o pagas por cada clase del cuidado de la piel que quieras dar en la oficina. Cada empresaria cobra básicamente lo que quiera, lo que quiere. En mi caso, normalmente el precio eran 5 euros por cada clase del cuidado de la piel que quería dar. Y claro, tú podrás pensar que bueno, 5 euros tampoco es mucho. Pero ten en cuenta que para vender tienes que dar muchas clases del cuidado de la piel. Al menos una al día. además te tienes que desplazar hasta el lugar donde tu empresaria tenga la oficina lo cual se lo tienes que sumar al importe los gastos de viaje. Además, nadie te garantiza que te vayan a comprar ningún tratamiento con lo cual ese dinero lo tienes que adelantar de tu bolsillo. Por cierto, si en este punto estás pensando en vender Mary Kay en redes sociales como Facebook, Instagram o en aplicaciones de venta como Wallapop, Chify o Vinted, déjame decirte que está prohibido por la compañía. Según la empresa Mary Kay, los productos no se pueden exponer, te pueden dar de baja como consultora o incluso denunciarte. Bueno, seguimos con el tema de la clase del cuidado de la piel. Después de que tú das la clase del cuidado de la piel que probablemente te lleve una hora, si esa clienta quiere comprar algún producto, más te vale tenerlo a mano. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ventas son ventas en caliente. Lo que traducido quiere decir que la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, compramos por impulso en el momento. Si tenemos que esperar unos días para tener el producto, ya nos lo pensamos. En este caso, para solventar este problem number two, tienes dos posibles soluciones. O bien llevas una maleta con producto y vas cargada con ella a todas las clases del cuidado de la piel, o bien alquilas un cajón en la oficina de tu empresaria, donde te dejará guardar tus productos. Y te digo alquilas porque lo tienes que pagar. Normalmente, por tu cajón, tienes que pagar 70 euros al mes. Si todo va bien, ya te digo por qué digo si todo va bien, en este cajón tendrás tu producto guardadito disponible para ti. ¿Por qué te digo que si todo va bien? Porque en el caso de la oficina donde yo estuve, más de una vez, alguna consultora se encontró con su cajonera reventada y le faltaba producto porque Mary Kay dice mucha filosofía de vida, muchos principios como trata a los demás como te gustaría ser tratados, pero todas las cajoneras van con candado y llave. Todo este dinero que tienes que adelantar en alquilar el cajón, en pagar cada clase por dar cada clase del cuidado de la piel, viajes de desplazamiento y demás, también tienes que comprar productos para hacer tus clases del cuidado de la piel porque ese producto lo gastas y no te lo regalan, al igual que tendrás que pagar catálogos y muestras. A diferencia de Abom, en las que tú haces un pedido y tienes como 15 días de plazo para poderlo vender y recolectar el dinero para pagarles, en Mary Kay tienes que pagar el pedido por adelantado y obligatoriamente con tarjeta. No hay otra forma de pago, por lo menos cuando yo estuve trabajando. Esto te lo estoy contando a fecha de marzo del 2000, no, abril del 2020. No sé si las cosas habrán cambiado, pero cuando yo estuve no había otra forma de pago, ni ingreso, ni transferencia, ni contrarreembolso, ni Paypal. El pago tiene que ser con tu tarjeta bancaria y esta tarjeta previamente tendrás que hablar con el banco para tener la operación operativa para pagos online. Y aquí viene el problem number free, por si no fueran pocos. Nuestros amiguitos, los gastos de envío también corren por tu cuenta. Por cada pedido no recuerdo si andaban entre 5 o 7 euros. Yo creo que más bien 7. Entonces, recopilamos. Además de que tienes que comprar el producto que vas a gastar en tu clase del cuidado de la piel, también tienes que adquirir productos para tener por lo que te puedan pedir. Ya hemos dicho que son ventas calientes, con lo cual tendrás que hacer un poco de adivina para saber que van a querer comprar tus futuras clientas. Cremas, bases de maquillaje, correctores, serum, en sus diferentes versiones. Si tienes que comprar cremas de piel seca, de piel grasa, si tienes que comprar brazos de maquillaje con tonalidad clara, media, oscura, claro, tú no sabes lo que te van a querer comprar y como la venta se hace en ese momento, entonces, o te armas con un buen almacén de cosas o si no, pierdes ventas. Como buena parte, te diré que las comisiones de Mary Kay son unas de las más altas. Pueden llegar hasta el 50%, siempre que hagas un pedido superior a 400 euros. Que no te vendan la moto, que aquí hay letra pequeña. Bueno, yo todo este tema lo llamo inversión inicial. O sea, todo este tema de adelantar pasta para mí se llama así. No sé tú cómo lo verás. Bueno, a favor de Mary Kay cabe mencionar que el pedido te llega bastante rápido, en dos o tres días ya lo tienes y que además, mira qué majos, te suelen mandar algún catálogo extra así como revistas de Mary Kay. Vale, sobre el lema que inculca a Mary Kay a sus vendedoras, trata a los demás como te gustaría ser tratada cuando hay dinero de por medio deja de ser importante para algunas. Porque coaccionar a clientas para que te compren productos, desprestigiar a las demás marcas e insistir en repetidas ocasiones llegando a ser pesada que la gente cuando te ve tiene que cruzar la calle no me parece tratar a los demás como te gustaría ser tratada. no me voy a meter en el tema de formar equipo incentivos por venta eventos de reconocimientos en los que también por cierto tienes que pagar una entrada por asistir empresarias que se han arruinado por mantener su nivel de venta y el estatus que con eso conlleva con trasteros enteros llenos de productos todo esto en realidad daría para escribir un vídeo he oído muchísimas cosas pero bueno hasta aquí te cuento mi experiencia lo que no te cuenta nadie sobre Mary Kay si quieres algo que aportar lo puedes dejar en comentarios y si quieres leer el post lo tienes en lo que nadie te cuenta punto net espero haberte ayudado y un saludo